Todos cierran, nosotros no. Te presentamos nuestra nueva banca 24-7, con la nueva banca por internet. Para que realices transferencias de dinero, pago de servicios, préstamos, tarjetas de crédito y mucho más. Disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Porque con el mercantil Santa Cruz, puedes.